Silenciamos el pasado y el presente ¿Qué hay? Sonreímos todo bien, pero algo anda mal La sonrisa que mostramos, esa no es real Caminamos a destiempo, te quedaste atrás Fuimos viento, sal en el mar Perseguí mi sueño, me animé a volar Así, así vivir Así, así vivir Pasó el tiempo, luego hablamos, todo hasta ahí Era julio, pleno invierno, nada nuevo iba a surgir Y así fue, que mi día te recuerda así ¿De qué sirve? Echar culpas no se vale mentir Fuimos viento, sal en el mar Perseguí mi sueño, me animé a volar Así, así vivir Así, así vivir Así, así vivir I'll sing, I'll sing, I'll sing I'll sing